Es que con este granito de arena ustedes se den el bujócito para poder hacer lo que ya vienen de alguna manera, quizás informalmente realizando, pero que a lo mejor esto les da el bujócito para poderlo realizar ya formalmente y que pueda ser realmente una salida del borde, el sujeto para la familia, ¿no? Así que, ¿qué otras cosas, qué otras actividades van a realizar? Porque ella es grisería y todavía es la repostería. Ah, se pide un cuadrito de pasta y todo eso. ¿Usted se acuerda? Me dedico a lo que es costada, mi típica, y en realidad yo para mudarme tuve que ver todas mis cosas. ¿De dónde vengo? De Santa Fe. Ah, ¿y están desde hace cuándo? No, y acá hace cuatro años. Ah, claro. Ya son Jesús Márez. Sí, sí, sí. Yo tuve que empezar de cero con todos mis conocimientos, nada más, y de a poquito comprobar las cosas mínimas. Así que hice un buen curso de capacitación en el programa esta vida también. Y bueno, ahí nos capacitamos, nos preparamos, y bueno, lo bueno es que estimula a uno a tener esperanza de los conocimientos que uno tiene, explotar y poder trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.